Esto fue muy lindo, un texto que escribió el Pablo José Ramírez. Decía que, o sea, analizaba mi trabajo como una especie de hackeo capitalista en ese sentido, que si todo está yendo por esta especie de movimiento financiero a convertirse en número, en especulación, en pixel, está todo pixelando, de alguna manera, claro, lo que hago yo es como ir al mundo digital y como volver a traerlo a la materia. Por ejemplo, no sé, pues cuando he trabajado con las máscaras de emoji, como al final, claro, estamos tan acostumbradas a mandarnos emojis que al final, o sea, no sé si pasa a ustedes, pero yo pienso como, no sé, las mismas cosas, entonces, es como sacar las máscaras y pensar como, ya, ¿qué tipo de máscaras estamos, como cuáles son los rituales contemporáneos a nivel urbano? ¿En qué máscaras se están creando? Y ahí, claro, ponerlas además sobre cuerpos reales de personas quizás mayores y qué pasa ahí, ¿no? Como el choque de lo digital. O sea, para mí es muy importante trabajar con la ficción porque siento que los lenguajes que estamos acostumbrados y acostumbrados a acceder a la realidad, ya sea desde el documental o el periodismo, el activismo, creo que están demasiado zanjados. Y está bien, suena importante, pero para mí desde el arte es muy importante crear visiones nuevas, lenguajes nuevos, lenguajes más experimentales que vayan mezclando y que quizás no hablen directamente racional, que para mí tiene que ver también con esa visión de mundo quizás más objetiva, científica, sino que de alguna manera intenten tener como un free pass al interior desde otra de los sentidos quizás. Y también todas estas experiencias que he tenido con plantas de visión o plantas medicinales o con animales o plantas o agua que no son personas o seres que hablan, es como que uno se comunica de otras maneras. Entonces creo que ese lenguaje que he ido construyendo con el tiempo sale desde ahí, de ese interés que tengo en poder abrir la percepción lo más posible o abrir nuevas rutas de comunicación que quizás van por lenguajes no verbales, ¿no es cierto?, con las otras especies no humanas o más que humanas. Nunca puedo trabajar con un guión, no puedo, porque creo que mi mente es demasiado lineal, entonces lo que hago es como cuando estoy produciendo, abrir la producción al presente y ahí me pongo como más perceptiva y cualquier conversación o cosas que me muestren o que me regalan o que encuentro va todo como entrando al trabajo, porque si no lo que me pasa a mí es que me pongo demasiado lineal. Me acuerdo que me encontré un libro en la calle y lo empecé a leer, creo que era lo del hermano Grimm, que salía, hablaba de la muerte de una abuela y decía como, los ojos serán lo último en apagarse, algo así. Entonces como estaba trabajando con esta digitalización de lo vivo, o esta especie de hombre que iba intentando escanear a su caballo, porque además estaba trabajando con estos caballos que bailan en fiestas folclóricas en España, y el chico que lo tenía me decía que cada vez era más difícil mantenerlo porque escaró el lugar, escaró la comida, todos estos animales grandes que no eran como perritos o canarios o gatos, están desapareciendo en todas partes por diferentes razones. Entonces él iba con los veo escaneando lumínicamente al caballo, en esta especie de ritual ficticio de despedida del cuerpo. Además, justo trabajamos con un caballo albino, que era súper parecido a un modelo 3D. Y ahí justo había leído eso y dije, ya bueno, los últimos, como que los ojos eran lo más pregnante del caballo, y dije lo último en pixelarse va a ser como la mirada de los animales. En general también todos los trabajos que llevo haciendo tienen mucha investigación, entrevistas, experiencia, me toca moverme mucho de los territorios, lo que he hecho es hacer publicaciones como creativas o para contextualizar artísticamente eso, pero para que esa información no se pierda, pero no tener la necesidad o la presión de ponerlas en los videos, porque si no terminaría siendo para mí como un video ensayo, o sea, como dar demasiada información que no quiero ponerla encima como presión. Entonces los últimos años lo he estado separando en información escrita, y el video ya dejarlo que sea esta especie de trance onírico, artístico, que sea lo que tenga que ser. Esto, que se llama Tecnologías de Encantamiento, es la publicación que hice para el video Ojos de Planta, que habla, por ejemplo, de todo el sistema como extractivista chileno y cómo este sueño que tuve de cómo las camisas, los patrones de las camisas corporativas, de alguna manera son los neopatrones de identidad del desierto, donde antes estaba como, por ejemplo, patrones de Yaguita o la cultura copiapoco en el Jarropato, han saltado a estos patrones neoliberales donde se está extrayendo. Entonces, todo funciona en imágenes oníricas y, por ejemplo, acá va el dron, este dron de alguna manera que va como vivo prospectando recursos para extraer, va llorando en el video junto a Jarropato, que también lloran, es como esta especie de llanto de la tierra de alguna manera. Entonces, acá voy contando diferentes informaciones sobre templos extractivistas, por ejemplo, en Perú o en Bolivia, de un viaje a investigación que hice cuando estaba haciendo el video. Por ejemplo, un banco, un escociaban que hay en Perú, acá está, que está construido arriba de un antiguo palacio inca. Entonces, uno va haciendo como la cola para pagar y adentro abajo hay unos hoyos donde están las cerámicas todavía. Entonces, es una sensación donde se mezcla el tiempo y el espacio y que uno no sabe dónde está, pensando en lo invasivo que están siendo estas cosmologías corporativas y extractivistas sobre, bueno, el patrimonio que tenemos acá en Chile o en Perú. El problema de este sistema es que solamente piensan los humanos, pero al final como estamos todas y todos juntos con el agua, con la tierra, con los astros, con los vegetales, animales, hasta que no pensemos como en bienestar común de todes, no funciona nomás. Entonces, claro, en esta crisis de extinción masiva, nos damos cuenta que al final estamos todos conectados. No, no se puede pensar, creo que hay que pensar en estos mitos como de resistencia a multispecie o de ayuda a multispecie, porque al final estamos con la crisis del agua, el saqueo del agua, pero al final estamos hechas nosotros de agua, entonces es imposible como separarnos. La misma comida, no sé, pues como es tan complejo la colaboración con los aves, somos parte de un sistema completo. La mitad de esta ayuda social, cuando volví a Bolivia, me invitaron a hacer una charla en el GAM con Rodrigo Mundaca. Entonces, él hablaba de extractivismo desde su activismo y yo, imagínate, totalmente pollito ahí desde el arte. Entonces, la verdad que fue muy, muy potente esa charla, porque en el fondo fue como escuchar desde su boca todo lo que está pasando con la crisis del agua, el acabaramiento de los ríos desde la mega industria agrícola y minera, y como las personas en Petorca, en Palquico, en Cabildo, se bañan en fondo con balde hace diez años. Como siempre, todo este lugar de Petorca siempre ha estado, creo que desde una vista muy patriarcal, como desde la agricultura, desde los hombres campesinos. Entonces, mi idea era cómo están las mujeres y qué está pasando con los flujos del agua, no solamente con los ríos secos por estas piscinas de acaparamiento de agua, sino que los fluidos de personas que están lavando los platos, que están pariendo, que están llorando. O sea, hasta ellas mismas decían que ya ni siquiera hay agua para llorar, tenían como el aire más seca. Entonces, fue como acceder, quería acceder a este territorio, pero de una manera más amplia. Entonces, por ejemplo, la misma chica me mostraron los petroglifos del Pedernal, que están por ahí, y fuimos a ver cómo han cambiado las manifestaciones culturales, desde esos petroglifos hasta todos los grafitis que hay en el fondo, llamando a que suelten el agua. Y también fui a entrevistar, o sea, a documentar a Don Juan López, que es un cantor a lo divino, que además yo sabía por este campo por mi abuelo también, que hizo un registro de canto a lo divino. Y fue muy impresionante porque, claro, contacté al Museo Campesino Movimiento y le dije, ¿qué música tienen que le cante a la sequía? Dijo, hay un señor que ha modificado el canto a lo divino, hace un canto a la sequía y a la angustia de todos los campesinos. Fui a conocer a Don Juan y la verdad que fue muy brutal, porque él vive básicamente en un lugar que parece como Mad Max. O sea, hay más de 1.500 animales que fueron, básicamente, murieron de sed. Y todos esos ganados están como alrededor de su casa. Es como un mar y un mar de huesos. Realmente es muy fuerte. Entonces, dentro de todo eso, fue como, ok, ¿cómo intentamos mostrar todo eso desde el ritual, desde llamar, no es cierto, como intentar llamar el agua con estas luces o intentar hacer como estos petroglifos lumínicos con el grupo de las vivas del agua, que ahora se llama las mujeres del agua, que es este grupo intergeneracional de chicas desde 11 años hasta, no sé, 65, que son profesoras, hierbateras, bailarinas, hacen teatro, organizan la feria campesina. Entonces, son realmente como el alma ahí de ese lugar. Como veo mi trabajo ahora, creo que funciona en dos niveles. Primero, para mí es un ritual personal total. O sea, yo lo veo como una especie de estómago que va como digiriendo todas las cosas que me toca ver y aprender. Y lo que sale es como una especie de ritual personal o como recodificación de los mismos elementos del sistema. En el fondo, todas las cosas que voy viendo, lo que hago es como reorganizarlas en el trabajo de una manera en que, en como a mí me gustaría verlas, donde se honra a lo vivo, a lo animal, las plantas, a cuerpos que están dejados de lado quizás del sistema. Como una especie de, claro, estaba usando la figura del altar como organización de mundo donde se van haciendo estas jerarquías. Y creo que lo que hago en los trabajos en este mini tutorial personal es como cambiar la jerarquía, para por lo menos proponer nuevas visiones de mundo o nuevas maneras de poder como esta jerarquía. En toda esta conexión con las plantas, estaba investigando el verde y al final el verde es como el centro de toda nuestra capacidad de ver. Entonces, de alguna manera, como volver al centro. O por lo que también he estado aprendiendo con algunos curanderos, como este verde, ese color que nos lleva a la calma, al centro, incluso de nuestra capacidad de visión. Y, por ejemplo, también he estado, de alguna manera, como en este mismo ritual, de poder apropiarse de objetos plásticos o que me producen como contradicción. Por ejemplo, estas máscaras que venden para hacer como spa. De alguna manera, en el video, me voy poniendo la máscara en verde para decir, ya, quiero ver como una planta. Es como todo un ritual simbólico de cambiar el orden a las cosas para intentar conectar con el mundo vegetal o con los animales para poder limpiarse el cansancio del sistema. Pero todo está hecho con elementos que ya existen. Entonces, puede ser que es como una especie de estómago donde todo entra, donde no hay nada del futuro, sino que todo lo que hay es lo que está acá nomás. Pero se va recombinando en estos pequeños rituales personales para poder cambiar la información. Entonces, la máscara verde va así como, ya quiero ponerme la energía o la frecuencia verde e intentar conectarme con la planta desde la ciudad. En Perú, acabo de terminar un video que se llama Matrix Vegetal, que es una investigación bien larga que he estado haciendo los últimos dos años, que empezó en la Wellcome Collection, con el archivo colonial etnobotánico de la Wellcome. Entonces, cuando me invitaron, me interesa mucho entrarme en esta especie de inteligencia vegetal o en el mundo vegetal. Intentar, por lo menos, ampliar el vocabulario que tenemos o que tengo yo, por lo menos, para poder entender las plantas. De alguna manera, como viendo el... como asumiendo la parte extractivista o de biopedatería que han tenido todos estos objetos de herbáreos coloniales, de alguna manera, con plantas medicinales. Y también decir, estas plantas son plantas de visión. O sea, no es que, en el fondo, son seres poderosos que han estado en alianza con los humanos por años de años de años en todo esto, como búsquedas de visión o sanaciones. Trabajamos, por ejemplo, con ayahuasca. Tenían archivos de ayahuasca, archivos de feripondio, la foto de la machi, esta imagen del hombre azteca, del zodíaco azteca que está como conectado con estas energías disponibles del cosmos para poder él o ella estar como mejor en la vida. O sea, decía, claro, ¿a qué estamos conectadas y cómo seríamos si realmente nos pensáramos en relación al cosmos? O sea, no solamente como una humana sola, sino que siempre en relación, que es básicamente como estamos. Entonces, para la huelca me hicimos esta especie de esculturas que son como tótems y son, al mismo tiempo, altares para honrar ese material. Y también son gabinetes de museo porque igual tenían que estar en condiciones de conservación, o sea, son manuscritos súper antiguos. Entonces, funcionaban como esta especie de multiforma, que eran como esculturas, altares, y además al mismo tiempo era un mueble de museo. Yo también tengo mucho susto a la tecnología binaria, así como electrónica, del metaverso, como que te susto a lo que nos puede o lo que nos está llevando. Pero también están todas las tecnologías orgánicas, como hablábamos antes de clarividencia, clarisapiencia, telepatía, visión a distancia, cariño, tacto. También para mí son tecnologías, el dibujo, una misma tecnología para poder mover información. Entonces, por un lado, es como pararse en la contradicción de, es como, ¿quién no tiene su teléfono más cerca de un metro dentro de nosotras y los que estén mirando el video? Como de asumirse en relación a estos objetos y después cómo se usan. Pero para mí, el progreso como más importante es activar estas tecnologías interiores, como no binarias quizás, que son mucho más potentes. La empatía, que quizás lo que se puede hacer, no sé, por el mismo mensaje o el celular, entonces es como una copia de lo que podemos hacer si supiéramos usar la telepatía, por ejemplo, que hay gente que sí puede. Está todo digitalizando, básicamente, las relaciones, los animales, las plantas, la información, todo. Entonces, sí que es como un pequeño acto de resistencia o lo que hablábamos, esta especie como de hackeo capitalista, como en reversa de todo este movimiento financiero de digitalizar y especular y lo NFT, por ejemplo, toda esta cosa de la Second Life o todos estos artes que pasan a ser digitales, como se está ahí adentro, pero de alguna manera es como volver a pescar el gancho de vuelta y traerlo al cuerpo y reconectarlo. Como decía Pablo en su texto que es muy bonito, decía como cómo se reconecta a la memoria planetaria, cómo se viaja a este viaje astral, al mundo digital, se pescan estos objetos y se reconecta a la memoria planetaria al ponerlo en contacto con personas, con cuerpos, con árboles, con plantas, con animales. Volverlo aquí y cómo se usan para hablar de su memoria planetaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!